Mis queridos amigos de Anoim Polly, nos pidieron retos extremos. Hoy estamos en Arequipa y nos han dicho que aquí la gente come rocoto. ¿Es cierto, mamá? Claro. ¿Cómo te llamas? Christopher. ¿Cómo te pueden seguir toda tu fanática en Instagram? Me pueden buscar como The First Chris Neil. Oh, The First Chris Neil. ¿Qué significa? Es un seudónimo de la combinación de tres nomes. Ah, ya, no importa, no importa. Hermano, escúchame. Nosotros hemos traído un rocoto. Tenemos uno aquí y lo único que queremos es que lo comas. Dale. ¿Te parece? Ok. A ver, métele. Hermano, confía, no pica. Tú métele nomás con confianza. ¿Me lo como todo o...? Todito, todito, ¿te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿De a pocos o de frente? De frente. Siempre. ¿Así, siempre o con todo? Así. Muerde el sebo. Dependiendo de que vaya. Hermano, tranquilo, ¿no? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Quieres unos masajes antes de empezar? Sí, por favor. Dale, métele. A ver. Qué rico. Uh, mira, de frente. La gente de Arequipa. ¿Qué tal? ¿Pica? Tranquilo, como la hueva. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Todo. Te voy contando, ¿ya? Lo peor de todo es que se supone que yo tengo que ofrecer plata por este reto. Y a ti no te ofreció ni mierda. Eso no me lo esperaba. ¿Qué te parece? O sea, esto tiene que ser gratis, ¿no? ¿Estás a punto de desmayarte? ¿Estás por llorar? ¿Pica? No, pero... No hay problema. Mi hermano, tú me dijiste que rapeas, ¿no? A ver, rapea. La garganta me tiene un poco roto, pero no importa, yo igual como el rocoto. Me va a picar el poto. 3, 2, 1, mensaje y cara de meme. 3, 2, 1, va. Yo soy un real arequipeño porque no se nace en vano al pie de un volcán. Va. Ah, de pedacitos, chiquito nomás. Mi hermano, de frente mejor, ¿ah? Con todo. Métele todo. Tu brother, el flaquito, ese que nadie, no da ni china. Nadie da ni china. Pensaría que él se comió todo. Hermano, métele todo, todo. Uy, como manzana, bien, ¿ah? ¿Ah? Algunos centímetros más tarde. Mientras tanto te vamos haciendo un baile. Vengan, chicos, vamos a hacer un baile, vamos a hacer un baile. Venga, venga, venga. Vamos a alentarlo con el baile de Fortnite, ¿ya? Oye, ven acá, tú no te puedes mover, weón. No te puedes mover, no te puedes mover. Ya, ahí, ya, vamos. Vamos, compa. Tú puedes, weón. Te va a quemar. Te estamos alentando. No botes el rocoto, no seas pendejo. Déjate huevadas y come tu rocoto. No, 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 es la mitad. No, es la mitad, es la mitad. ¿No? La mitad, sí, sí, sí. Ya, mi hermano, ya fue. Caballeros. ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Cómo te puede seguir la gente en Instagram y en todas sus redes? Dani Quintanilla10. Dani Quintanilla10, chicas. Ya saben, este chico es un sex symbol medio chancado, pero sex symbol al final de cuentas. 3, 2, 1, rocoto pa' adentro. Va, de una, métele, ya, hazlo, no lo pinces. Go, ya. ¿Qué es Lucas? En una. Ya, 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 come, come. Solo tienes que, ya está, ya, te paso esa, te paso esa. Ya, mira, mira, lo dejo así, no importa, lo voy a perdonar, el siguiente no le perdono. Ah, yo te recomiendo que lo mastiques al toque y lo pases. Voy a picar un poco, ¿no? Un poquito. 12 segundos después. ¿Cómo vas? ¿Ya? Oh. Hasta la hueva. ¿Vas a pasarlo? ¿Tú crees que sí? Hmm. Sin agua. A la mie. A mí. ¿Crees que alguna chica lo logre? Yo creo que sí. ¿Te parece si vamos invitando a la primera chica que lo voy a intentar? Mientras tú terminas de tragar. Que venga la primera chica que lo voy a intentar, a ver, ¿quién lo va a intentar? Chicas. Tú quédate ahí paradito, sigue comiendo. Mira, tu grado lo ha intentado, está ahí parado, lo ves, no le ha pasado nada extremo, tú vas a ser la primera chica que lo intente, ¿te parece? ¿Cómo te llamas? Bianca. Bianca, ¿te vas a suscribir a mi canal o no? ¿Qué? Ya somos pocos, ¿ah? ¿Contido? Ya, perfecto. A ver, vamos a ver si ya terminó. Vente para acá. Sí, me dio un aplauso, ¿no? Qué chucha, mi hermano. Y lo importante es que te lo has comido. Claro, ¿ve? Ya, ahorita te doy a la cola de los que les debo, ¿ya? Bianquita, ¿cómo te llamas? Qué huevón, ¿no? Bianca, ¿cómo te llamas? Este muchacho me llena de orgullo. Bianquita, te ofrezco 20 lucas porque te comas el rocoto. Todo, todito, hasta el fondo. ¿Qué opinas? Ya está bien. ¿Ya? Diablo, señorita. Yo te hago la cuenta. 3, 2, 1, go. No pica. ¿Pica? ¿Ahora sí? Sí. ¿Quieres seguir o nada? ¿Hay que ir? ¿Segura? 30 lucas. 30. En una primera. Con toda la circa. 3, 2, 1, respuesta final. No. ¿Cómo te llamas, mi brother? José, José. José, ¿cómo te puede seguir la gente en... Promocionate, promocionate. Este canal... I am sub-dudu17. Excelente. ¿I am qué? I am sub-dudu17. ¿Por qué dudo? Porque me dicen dudo. Matemáticas, hijo. ¿Por qué? Por Durán. Ah, ya. Perfecto, mi hermano. ¿Estás listo o no? Delay. Métele, métele que está bueno. Está bueno. 3, 2, 1, go. Uy, en una. En una. En una, rico, ¿eh? Como la hueva. Pasa. Solo saca la lengua al final, nada más. Abuela, abuela. No, no. Falta, falta, falta. Falta un poquito, falta un poquito. Falta un poquito. Tiene que estar vacíita. Buena, 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 mi brother. Buena, buena. ¿Cómo te dicen? Dams. Me llamo Daniel Santiago y abrevió es Dams. ¿Daniel Santiago no sería Daza? Dams, pero yo, o sea, la M por la música, mujeres, mi madre. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Ya. Voy a aprovechar mi nuevo tema, pues. Promociona, promociona. Skil Life, mano. Es que... Uquenme como Dams, Lipa, Skil Life y escuchen mi tema. 3, 2, 1. A ver. En una, papi, en una. Métele todo, métele todo. Hasta el fondo. Sin miedo. Hoy, no le pe... Hoy, mi pata. Dams. Dale, Dams. Dale, dale, dale. Más tarde, esa misma noche. Dams. Dams. No, 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 hermano. Dams. Tranquilo, Dams. Ya. Ya está. Solo tienes que enseñar la lengua al final, Dams. Nada más, nada más. Solo enseñar la lengua al final. Dale. 3, 2, 1. Ah, lengüita. Bien, buena, Dams. Somos la Phantom Droga, el trap más puro que vas a encontrar por esta city. Lo sabe. Métete, métete ahí un paquetecilla. Tengo la combi completa, pero la combi vacía. Pa' cuando lleguen mis setas, no jodas la policía. Me funjo en Fungis, me fundí en Memphis. Estaba rolling, tripeado de papers, matando a haters. Soy especialista, siendo tabas yo en ticla. Y esa hierba que tú fumas hoy es de mi clica. Claro que esa mierda sabe demasiado rica. El mejor curado que hay en todo Arequipa. Mi brother, lo lograste, te comiste tu rocotito, estás como la hueva, tranquilo. Es más, te veo enérgico, probablemente acá te vayas a meter una chela como la hueva. Como las huevas. Mi hermano, estas son tus 10 maraquitas, papá. ¿Valen la pena o no? No lo valen, weón. ¿Por qué, weón? Porque, puta, es un taxi, weón. Pero, puta, ya tienes para el taxi por comerte un rocoto, weón. Son 100 chicles huevitos. ¿Y por qué lo has hecho, entonces? 100 chicles huevitos. No, weón, ya te doy 10 a la mierda. No, no, ya te doy 10, ya está, va. Dale, papá. Acá está, mi hermano, 10 lucitas, bien aprovechado. Oye, no le peé. ¿Por qué te peán, weón? No sé, lo conozco. ¿Valeó la pena? No. No, ¿cómo? Oye, me están cagando el negocio, weón, mi hermano. Si no le hubieran la pena, no lo hubieras hecho, weón. Ya me lo hice, weón. Da un besito. Ya. Ja. ¡GAY! Ey, mira, estamos ya rapeando desde este Arequipa. Porque aquí el Rocoto, sabes que no se nos complica. Somos ya los mejores, en serio yo lo quemo. No me hables de Rocoto, aquí comemos el Rocoto relleno. Gracias, mi pana, sigan su canal, que es el mejor. Buen contenido, tiene calidad, tiene la fluidez y también puede hacer el rap. Como ya nos representa, la Arequipa está aquí. Y por favor, que sigan su canal, que en verdad sí que los cuenta. Ey, bueno, mi brother, ¿ah? Excelente, excelente. Ahí está. Vete, vete, vete. Vamos a ver por qué se apaga el foco. ¿Tú estarías dispuesta a comer Rocoto como buena arequipeña por una suma de dinero considerable? Sí, puedo intentarlo. ¿Sí? Puedo intentarlo. ¿Por cuánto estarías dispuesta a comer un Rocotino? A Rocotino. Depende del tamaño, pues será. Ah, digamos, digamos. El tamaño importa, dice, el tamaño importa. ¿Puede decir que el tamaño es importante para ti? ¿En todo sentido, en todo aspecto? Sí, sí. Te ofrezco 50 mamitas por un Rocotino. ¿Por un Rocotino? Ajá. Entra, 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 entra. Por cien, por cien, por cien, entra. Ya, inténtalo, vamos. Tres, dos, uno, Rocoto para adentro. ¿Eh? Una mordita. Empieza por la puntita. Siempre empieza por la puntita. Pásalo, pásalo, pásalo. Y luego va viniendo lo bueno, ¿no? Viene la avena, viene, ¿no? La pepa, viene un poco quizás de sustancia de Rocoto. Ajá, a ver. Ay, ay, ay. No pienses, pásalo, de frente, de frente. En realidad, en realidad, sí. ¿Qué? No vale la pena, no llores por él. Sí, no vale la pena, no vale la pena. Viene más ganado con el 2020, vamos. ¿Cómo pasa? Duda, duda ya. Duda ya para allá. Bebé, este chiquito. Sí, mira. Este corto. A este. En este punto, en este punto, tengo que preguntarte si continúas o no. Bebé, duda casi 32. Ya, perfecto. Duda casi 32. Pero, lo voy a ir así. No vale la pena. No vale la pena. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Daira. Daira, ¿cómo te puede seguir toda esa fanática de chicos? Perversos que existen en las redes. Daira.727. 3, 2, 1, va. Uy, ese está tranqui, ¿ah? Ese está tranqui. Lo veo, lo siento relajado. Es más, yo hubiera querido que de pronto sea un rogoto más sustancioso, ¿no? Yo de verdad. ¿Qué tal? ¿Está rico? Sí, es épico. Pero está sabrosito, ¿no? Tiene como una sustancia interesante. La explosión de sabores que hay en la boca. Es interesante. ¿Se lo comió? Se lo comió. Se lo comió. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Ponchame. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que no me pidió plata. Está excelente. Muchísimas gracias, Daira. Será hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos. Chao. Mis queridos amigos de Anoim Polly, espero que hayan disfrutado esta nota como lo hice yo. No te olvides que por aquí, por este ladito, puedes seguirme en mi Instagram, por este ladito, puedes seguirme en mi Facebook. Y que todo, todo este canal es tu canal, mi canal, nuestro canal, Anoim Polly. Será hasta la siguiente oportunidad, mis queridos amigos. Chau.